Alabado es el nombre del Señor, prepárate porque algo nuevo se aproxima, algo nuevo se aproxima. Ah, viene, 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 señale hacia arriba, señale hacia arriba. Algo viene, algo viene, ah, Rabashanda. Algo bueno, algo bueno, algo bueno y grande se aproxima para el pueblo. Anda, Rabashanda, y todo el que le ha creído a Dios que se prepare. Todo el que le ha creído a sus palabras que se prepare. Todo el que le ha creído a los que Dios ha dicho que se prepare. Anda, Rabashanda, estoy hablando con gente de guerra. Gente marcada aquí, Rabashanda, la Mahaya. Gente que está aquí, hermano, con un propósito grande. Si Dios permitió que tú estuvieras aquí, es con un propósito poderoso. Si Dios permitió que tú estuvieras aquí, es porque lo que Dios te ha dicho tiene cumplimiento. Gente aquí que pensó como que todo se ha acabado. Es tiempo que tú reprendes desánimo. Hay gente aquí que necesita reprenderte saliendo. Y decirle, muéltate de mí porque lo que Dios me ha prometido todavía no se ha cumplido. Necesito ver lo que me ha hablado. Ando, Lempaya. Anda, Laya, manda, lima, canda, la Mahanda. Urra, Mahanda, la Mahima. Anda, prepárate, prepárate, guerrera. ¿A dónde están las mujeres de guerra aquí? Mabacuma, yeh. Mababashama. Hay un pleito con las mujeres de guerra. Viva, yeh. Toy, yeh. Los demonios están temblando. Say, eh, cutoiza. Mababashua. Arra, Mahanda, la Mahama, la Mahima. Ay, ay, es que hay gente guapa que se van a poner en guerra. Y le van a decir, diablos, quítate, o te quito. Mata, cuatua, cuatua, machuaca. Cuatua, cuatua, batua, lima, macanda. Siento lengua de fuego, de guerra. Oele, Manoma, la macanda. Diablo, apuérdate que el pleito va. Ay, me rojo, yo, candela. Por todos lados, Sama. Urra, más santa, la Mahima. Hay una gloria en el rebelde. Guata, la Mahaya. Que viene algo bueno, papá. Te dije, te dije, Sama. Arra, macanda, lima, soba. Algo grande se aproxima para ti. Prepárate. Algo grande se aproxima para ti. Prepárate. Lo que Dios te habló. Prepárate. Y van a empezar a profetizar a sus finanzas. Van a empezar a hablar de nuevas lenguas, hermanos. A todos los que tienen alrededor. Y van a empezar a hablar de nuevas lenguas, hermanos. Y van a empezar a hablar de nuevas lenguas, hermanos. Y van a empezar a hablar de nuevas lenguas. Y van a empezar a hablar de nuevas lenguas, hermanos. Y van a empezar a hablar de nuevas lenguas, hermanos. Y van a empezar a hablar de nuevas lenguas, hermanos. Y van a empezar a hablar de nuevas lenguas, hermanos. Y van a empezar a hablar de nuevas lenguas, hermanos. Y van a empezar a hablar de nuevas lenguas, hermanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!